Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra excesis simple para el domingo número 29 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Ahora, estamos en el capítulo número 22. Jesucristo se encuentra en Jerusalén y si hacemos memoria de los últimos tres domingos, vemos que su lenguaje, aunque está en parábolas, supone una denuncia y una denuncia muy clara y muy fuerte de lo que han venido haciendo las autoridades de aquel tiempo. No solamente las autoridades, llamemos formales, como decir, por ejemplo, los sumos sacerdotes, sino también las autoridades como aquellas personas que son consideradas una referencia social. Por ejemplo, los escribas por su conocimiento o los fariseos por su supuesta, supuesta moralidad, la cual precisamente Cristo desenmascara de una manera muy dura como va a aparecer en el Evangelio de hoy. Preparemos nuestro corazón para acercarnos a este texto, que es del capítulo número 22. Pidamos la gracia del Espíritu Santo y pidamos la intercesión de María Santísima, que indudablemente puede enseñarnos cómo acoger la palabra de Dios y cómo vivirla en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dispongámonos, entonces, con la ayuda de Dios para esta lectura y nos vamos aquí al texto, empezando por su lectura en español según costumbre. Aquí lo tenemos. Son los versículos del 15 al 21 del capítulo 22 de Mateo. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Más Jesús, conociendo su malicia, dijo, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle del César, entonces les dice, pues, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Es un texto relativamente breve, sobre todo comparado con los que hemos tenido últimamente. Y veamos qué podemos tomar como una luz para nuestra meditación y predicación a partir del texto original, el texto griego. Los protagonistas aquí son los fariseos, que han sido blanco de críticas bastante fuertes del Señor. Y esa crítica, que ha sido advertencia de Cristo, diciendo a las multitudes, no sigan el ejemplo de los fariseos, no se contaminen con la levadura de los fariseos, esas advertencias que habían sido hechas a la gente, aquí las repite Cristo directamente a los interesados. Cristo les habla con dureza, que es lo que vamos a encontrar más adelante. Por eucentes, el verbo poreuomai, que significa ir o caminar, desplazarse en general. Hoy fariseio, simbulion elabon. Elabon es del verbo lambano. Elabon significa recibir, pero en este caso simbulion es un consejo. Sim, propiamente de la preposición sim, quiere decir reunirse, es lo que se hace conjuntamente. Entonces se reunieron, simbulion elabon, tuvieron reunión, reunión de, de opiniones, de voluntades. Hopos, hopos significa como, autón pagideusosin en logo. La palabra que describe el propósito de ellos es pagideusosin, que viene del verbo pagideuo. A su vez, el verbo pagideuo viene de una antigua raíz, que es la palabra paguis. Y la palabra paguis, es decir, esta parte de la palabra, la palabra paguis quiere decir una trampa. Típicamente una trampa para atrapar animales, por ejemplo, para agarrar pájaros u otros animales. Entonces, aquí de lo que se trata es de una trampa, de ponerle una trampa. Necesitamos atraparlo, necesitamos vencerlo. Y son astutos y por eso se dice que es un pagideusosin, como a él lo atrapan en logo, en la palabra. Es decir, ellos se dan cuenta que para mantener lo que podríamos llamar una apariencia de legalidad, pues es necesario, es necesario que haya una causa, ¿no? Tienen que mostrar que hay una causa. Tienen que mostrar que efectivamente es un culpable. Y para mostrar que es un culpable, pues necesitan que él diga algo. Y entonces toman un tema controvertido, que es el tema de los impuestos. Aquí no se trata de cualquier impuesto. Se trata de los impuestos que se pagan al imperio invasor, es decir, al imperio romano. Que apostelusin autoo tus macetas auton. Macetas significa sus discípulos. Apostello significa enviar. Entonces envían a sus discípulos. Se han reunido, claramente, jefes, líderes de los fariseos, se han reunido. Y ahora envían, ahora envían discípulos, sus discípulos. Metatón Herodianón. Herodes es el rey. Rey que, aunque era realmente un impostor, aunque no tenía credenciales, pues era rey de facto. Y era un hombre poderoso. Era un hombre que tenía poder. El poder de Herodes ha quedado a la vista en el hecho de, por ejemplo, encarcelar a Juan, que era el profeta más grande que habían visto los judíos en varios siglos, encarcelarlo y luego ejecutarlo de una manera completamente abusiva y, además, impune. Esto muestra que Herodes, pues, poder tenía. Claramente tenía poder. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? ¿Cuál es la importancia de estos Herodianos? Pues, los Herodianos, es decir, los partidarios, tal vez más cercanos al rey Herodes, tenían muchos intereses en este tema. Fuera, cual fuera la respuesta de Cristo, lo que le van a preguntar es sobre, sobre el impuesto, sobre los impuestos pagados a los romanos, pues, podemos decir que cualquiera que fuera la respuesta de Cristo era de gran interés para los Herodianos. Era algo que realmente les importaba mucho porque lo que se hiciera, lo que se resolviera con respecto a los impuestos, inmediatamente afectaba a los Herodianos. Veamos por qué. Porque si Cristo decía que no se pagan impuestos, pues, eso es prácticamente una declaración de guerra. Y si Cristo decía, sí se pagan impuestos, eso es una declaración de sumisión. Realmente es una pregunta bien inteligente. Además, la presencia de los Herodianos tenía que servir como un testimonio, entre comillas, independiente, que iba a corroborar la acusación contra Jesús. Todo esto nos indica que las intenciones, tanto de fariseos como de Herodianos, son absolutamente claras y de lo que se trata es de eliminar físicamente, acabar con la vida de Cristo. Continuemos con el versículo en el que nos encontramos. Entonces, enviaron a sus discípulos y junto con algunos de los partidarios de Herodes, diciendo, aquí entra la palabra de ellos que claramente, pues, destila hipocresía por todas partes. Dicen ellos, didázcale, o sea, maestro. Didasco es enseñar, de ahí viene la didáctica. un profesor que tiene buena didáctica. Didázcale, maestro. Oida menejoti al CSI. Sabemos que eres verdadero. ¿Son elogios? Si miramos más detenidamente, yo creo que nos daremos cuenta que no se trata exactamente de elogios. Más bien de lo que se trata es de comprometer de un modo más, diríamos, más intenso, de un modo más fuerte lo que va a decir Cristo. Sabemos que eres verdadero. Aquí también traduce que eres veraz. Veraz es mejor traducción. Sabemos que eres veraz. Alecés, ey. Ey del verbo ey mi. Sabemos que eres veraz. Cae ten jodón tu zeú en aletheia didázqueis. Y enseñas, didázqueis, también del verbo didázco, es enseñar, ¿no? Y enseñas, jodón tu zeú, ten jodón tu zeú, el camino de Dios en aletheia. Vuelven a insistir en el tema de la verdad. Esto me hace recordar una frase famosa de alguno que decía que las personas que insisten tanto en de verdad, la verdad, sinceramente, de todo corazón, en serio, tantos énfasis en lo que se quiere decir como verdadero, tantos énfasis en la verdad, muchas veces lo que hacen es ocultar una intención perversa. Y yo creo que este pasaje lo refrenda completamente. Entonces empiezan con estos elogios que son elogios que comprometen, ¿no? Sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad en aletheia. Aletheia significa la verdad. Enseñas en verdad, enseñas en la verdad el camino de Dios. Y todavía añaden otro punto. Cae u meleisoi meleis meleis significa lo que le importa o no le importa a uno. Entonces meleis o i significa lo que a mí me importa. Obsérvese que también en castellano importa, está como en tercera persona, que no importa a ti, que no te importa, periudenos, que no te importa a nadie. Tú no miras el aspecto de las personas. Prósopon es el término griego que después se utilizará técnicamente en teología para referirse a persona. persona. Ugar blepeis, no miras eis prósopon, no miras el rostro de las personas, como quien dice tú vas a decir lo tuyo francamente. Insisto, estas palabras que en cuanto a elogios pues son una especie de derroche, de hipocresía, al mismo tiempo son palabras para comprometerlo en público. Se supone que tus palabras son verdaderas y se supone que a ti no te condiciona a nadie. Luego tú, Cristo, tienes que asumir plena, plena responsabilidad de lo que tú digas. Yo creo que hay un punto que conviene destacar aquí y es el término técnico que vamos a encontrar en el siguiente versículo. Ese término es existing. Existing es una especie de derivado del verbo eimi. Existing es muy difícil traducirlo porque eimi es ser o estar y entonces exeimi es algo así como ser a partir de o como lo que parte del ser. En la práctica existing tiene el significado de aquello que es correcto según la ley. Sin duda es la traducción técnica, la traducción específica de un término hebreo que alude a lo que es correcto según la ley, lo que está bien según la ley. Y por eso la pregunta que van a hacerle a Cristo, aunque supuestamente es una pregunta por una opinión, en realidad es una pregunta que lo confronta con la ley. Claramente la intención es que Cristo diga algo que va en contra de la ley para tener una acusación formal en contra de él. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Dice eipé un gemín, estas son las palabras de ellos, eipé un gemín, ti soy dokei, eipé es un imperativo, di pues a nosotros, dinos pues, ti soy dokei, dokei es la expresión de un verbo que es el verbo de lo que parece, incluso tenemos una herejía de los primeros siglos de la iglesia donde aparece el docetismo, el verbo doqueo produce el doquetismo o el docetismo, el docetismo es la herejía cristológica que dice que la presencia de Cristo era aparente, algo así como que Cristo no era real, sino que Cristo era aparente, y esa ese sentido está aquí cuando se pide una opinión, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué parece a ti? Ti soy dokei, en latín se suele utilizar bidetur, vamos al versículo diecisiete, di kergonobis quid tibi videatur, ¿qué te parece a ti? Lichet censum dare cesari annon, lichet es la traducción de la palabra que hemos mencionado, que es esta palabra existim, existim dijimos corresponde a si es lícito, si es lícito, si va de acuerdo con la ley, dunai quensum, quensum de donde viene la palabra censo, pues significa en este caso el tributo, y uno ve que hay una relación entre el significado moderno de censo y lo que era el quenso en la antigüedad, porque efectivamente las dos razones principales para hacer un censo era para saber cuál era el tributo, cuál era el impuesto que tenía que pagar la gente, y también pues para saber con qué fuerza militar se contaba, es correcto según la ley dar el tributo al César o no, ya hemos comentado lo difícil que era responder a esto, porque cualquier respuesta que él diera lo ponía en problema, si él decía que no, pues es un enemigo del César, entonces los romanos pueden caer sobre él, si él decía que sí, entonces es un colaboracionista, es un enemigo del pueblo, y por consiguiente pues los judíos podían caer, podían caer ante él, podían caer sobre él. Continúa el texto en el versículo 18, Nus, un participio del verbo guinosco, Nus dejo Jesús, te imponería en autón, más Jesús conociendo te imponerían, ponería es la maldad, es una maldad intrínseca, no es la maldad o no, no es el, no es el mal propio del error, que se cometió un error, no, no es un error, es una persona mala, es una persona perversa, conociendo su maldad, Eipen dice, ti me peirátset, peirátsete, peirátso, significa poner a prueba, significa tentar, ahí viene peirásmón, perdón, peirásmón, que es la palabra típica en griego para decir la tentación o la puesta a prueba, en el Padre Nuestro se dice, caime eisenemkes, que más eis peirásmón, no nos pongas a prueba, que en latín se traduce, nenos inducas intentaciones, peirásmón, viene a este verbo peirátso, poner a prueba, ahora, el poner a prueba depende de con qué intención se haga, porque el poner a prueba puede significar también, el ayudar a que la persona crezca, pero ya esta es un poco la teología que hay detrás de la tentación y lo bueno que puede traer la tentación, dime peirátsete, ¿por qué me tentáis? Y directamente a ellos les dice lo mismo que ha advertido al pueblo, hipócritai, hipócritai, hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿por qué queréis ponerme a prueba? epideic satemoy tonomisma tu quençum, epideic satemoy tonomisma tu quençum, epideic nimi, bueno, deic nimi significa mostrar, epideic nimi solamente, digamos, enfatiza ese sentido de mostrar, entonces, es muestren, muestren, es un imperativo fuerte, muéstrenme, tonomisma, Nomisma, nomismatos, significa la moneda. Por eso existe entre los hobbies la numismática. La numismática, pues, hace alusión a las monedas. Es la persona que por hobby, por gusto, colecciona las monedas. Entonces, nomisma. Y dice, bueno, mostradme una moneda. Ahora es nomisma tukensu, la moneda del tributo. Oide, prosenen canauto denarion. Prosfero significa llevar, entregar. Entonces, ellos le entregan un denario. Un denario era usualmente la paga por un día de trabajo. Entonces, ese era como el tributo típico. Le entregaron un denario. El modo de respuesta de Cristo claramente los toma por sorpresa. Porque al pedirles a ellos que le muestren la moneda del tributo y en el acto mismo de ellos mostrar esa moneda, muestran que están utilizando el dinero del César. Esto es lo que yo quiero destacar. Están mostrando. Ellos están utilizando la moneda del César. Y, por supuesto, si están utilizando la moneda del César, pues, se están beneficiando del César. Se están beneficiando de alguna manera, han entrado en la lógica del César. Esto nos está indicando la estrategia de Cristo, la sabiduría y estrategia de Cristo. Ellos pretenden presentarse como independientes, como ajenos, como neutrales frente a la pregunta. Pero el hecho de que utilicen el dinero del César ya es una participación, evidentemente es una participación. Entonces, pues, ahí está. Ahí está la diferencia entre la estrategia de ellos y la de Cristo. Con esto quiero decir que en el momento de mostrar la moneda, ya ellos han sido vencidos en su propio juego. Están utilizando el dinero del César. Cristo enfatiza lo que está sucediendo. Heilege y autois, tinos, es decir, ¿de quién? Tinos, he eikon a haute. ¿De quién? La imagen esta, que hay que epigrafé. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. ¿Le gusta en auto? ¡Cáizaros! Del César. Entonces, lege y autois. Apodo te unta Cáizaros, Cáizari. Cáyta tu ceú, to ceú. Muchas veces se traduce esta respuesta final de Cristo, con la que se cierra el breve texto este domingo. Muchas veces se traduce como dad al César, lo que es del César. Dad al César. La verdad es que no dice dad, sino dice apodo te, que es, vamos a ver cómo lo traducen en latín, pero es el redite, ¿no? Es el devolver. Es el devolver. Dice aquí, adilio, obtuler un tei denarium, le pasaron un denario. Le dicen a él, la imagen es del César, y él responde, redite, redite, devuelvan al César. Devuelvan al César. La expresión no es dar al César, la expresión es devuelvan al César. Porque apodidomi significa eso. Devuelvan al César lo que es del César. Ustedes quieren presentarse como independientes, como neutrales, pero ustedes, ustedes realmente están utilizando lo que es propio del César. Devuelvan al César lo que es del César. En el caso del César, lo que hay que devolver al César, pues, evidentemente tiene que ver con la, tiene que ver con la administración o el ejército, o qué sé yo. Pero, es mucho más profundo de lo que creemos, devuélvele a Dios lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios, finalmente eres tú mismo. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a devolver a Dios si Dios te lo ha dado todo? Pues, lo único que puedes hacer para devolverle a Dios lo que Dios te ha dado, lo único que puedes hacer es darte del todo a Él, darte completamente a Él. Es decir, en la cuestión administrativa y esto, pues, si tú vives en el imperio y utilizas la moneda del imperio y utilizas las instituciones del imperio, tú tienes una deuda con el imperio. Pero ahora piensa, que es mucho más importante, lo que es tatuceú, tatuceú, lo que es de Dios. Tatuceú, ceo, lo que es de Dios, a Dios. Y, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que te haya dado Dios? En el fondo, el mensaje, el mensaje es profundamente espiritual. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Demos gracias al Señor por esta palabra. Demos gracias a Dios por la infinita sabiduría de Cristo. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios te bendiga.